Hola, mi nombre es Walter Guamanian Ampa, soy ingeniero forestal, trabajo en el Ministerio del Ambiente y hoy hablaremos y compartiremos sobre la Estrategia Nacional de Humedales. Lo primero que tenemos que conversar es ponernos de acuerdo en qué es una estrategia. Si uno va al diccionario va a ver que estrategia es el arte o traza y dirigir un asunto. También es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente para lograr un objetivo. Una estrategia busca la determinación de objetivos claros a mediano o largo plazo y la elección de acciones para conseguirlos. En cuanto a la Estrategia Nacional de Humedales es importante decir lo siguiente, que debe ser un instrumento, un instrumento guía que conduzca al país hacia una gestión adecuada de los ecosistemas de humedales. Tenemos que tener en cuenta también lo siguiente, que este instrumento debe fortalecer las actividades y la gestión de los humedales y debe ser también un instrumento complementario a otros ecosistemas. Esto quiere decir que lo que nosotros escribamos en este documento no debe tener conflictos con actividades en otros ecosistemas. También debe ser un instrumento complementario a instrumentos de aprovechamiento sostenible. Los lineamientos que se den en este documento son lineamientos marco, integrales. No deben tener conflictos con los instrumentos de aprovechamiento sostenibles que van hacia el recurso o a los recursos que están dentro de estos ecosistemas. Finalmente, este documento debe dar lineamientos y algunas pautas para la gestión regional y local. Hay toda una historia con respecto a la Estrategia Nacional de Humedales. Primero, ¿por qué nosotros hemos tomado la decisión de actualizar? Porque esta es una nueva estrategia. Primero, porque queremos seguir promoviendo un ecosistema sostenible y productivo. Porque los humedales son también patrimonio nacional y son ecosistemas frágiles según la Ley General del Ambiente. Porque en estos ecosistemas viven personas. Porque es necesario adecuar esta estrategia al nuevo marco político, normativo, social y cultural. Porque necesitamos recuperar humedales impactados y tenemos que adecuarnos también a los procesos naturales y antrópicos. Entre ellos, el cambio climático. Asimismo, tenemos que cumplir algunos aspectos. Por ejemplo, somos nosotros como país firmantes de la Convención de Ramsa y ahí hay compromisos en cuanto a humedales. Y finalmente, porque hay recomendaciones de la Contraloría General de la República, quien hizo un informe con respecto a la gestión de humedales. Y hay recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cómo fue la historia de la Estrategia Nacional de Humedales? El Perú ya tenía una Estrategia Nacional de Conservación de Humedales, que fue aprobada en el año 1996 por el INRENA. Y en el 2008 aparece el Ministerio del Ambiente, asume la Convención de Ramsar y también asume la responsabilidad de este instrumento. En el año 2009 se tomó la decisión de la actualización. En el año 2010 y en el 2011 se hicieron un par de talleres de consulta y fue el año 2012, a finales del 2012, que se empezó a trabajar fuertemente en la actualización de la Estrategia Nacional de Humedales. Se hicieron unas consultorías y se fue armando un documento. En enero y febrero del 2013 ya teníamos un documento borrador como primera versión y este documento fue llevado a un taller nacional de consulta, donde participaron especialistas y gobiernos regionales y otros funcionarios y actores relacionados a la gestión de humedales en el país. Con esta primera consulta se inició una consulta más ampliada y a la vez tuvimos el apoyo del Comité Nacional de Humedales para ver la definición de humedales en el país. Y también se inició un diálogo muy interesante con organizaciones indígenas. En 2014, en febrero, se publicó para consulta ya formal en la página web del Ministerio la propuesta de la Estrategia Nacional y paralelmente en abril se hizo un taller con organizaciones indígenas. Con todos estos insumos se hizo un documento, una propuesta ya final, que fue elevada al Comité Nacional de Humedales, instancia multisectorial que la validó el 18 de julio del año 2014. Ahí teníamos ya un documento final. Y luego de eso se inició el proceso de aprobación, que fue un expediente que se trabajó todo el último semestre del 2014 y finalmente el año 2015, el 24 de enero, mediante decreto supremo 004-2015-MINAM, se aprobó la nueva Estrategia Nacional de Humedales. Vamos a ver un poco el documento, el documento de estrategia. De manera general, tiene 10 capítulos en romanos que vamos ahora a ver algunos de ellos, los más importantes, y ver qué contienen, cuáles son las pautas, qué lineamientos y qué información tiene para todos ustedes. Por ejemplo, en el punto número 2, Antecedentes, hace una descripción de los antecedentes históricos, de cómo se actualizó la estrategia. Y también, el por qué se tomó la decisión de actualizarla. En el punto 3 y en el punto 4 romanos, muestra un marco legal y también un marco internacional. En el punto 5, es un capítulo denominado Humedales en el Perú, ya presenta una definición de humedal para el país en base a la definición de la Convención de Ramsar. Hace rápidamente un listado de humedales para la costa, sierra y selva. Y este listado de tipos de humedales se trabajó con el Comité Nacional de Humedales y también con especialistas del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, IAP. Y luego hay un mapa que es un avance cartográfico que se inserta en este documento y ese es el primer avance cartográfico que estamos mostrando dentro de la estrategia y que va a servir luego para ser desarrollado a mayor nivel y a mayor detalle. Finalmente hay un resumen de los tipos de humedales del Perú, pero de los principales, no de todos. Pueden ver ustedes aquí el mapa de los humedales en el país, se puede ver su distribución, pero todo ello es un avance cartográfico importante y nos da un estimado de cerca de 8 millones de hectáreas de humedales. Continuando con la estrategia, tenemos el punto número 5, donde nos muestra un escenario, hay un capítulo del 5.4 que nos da una mirada del escenario de gestión institucional de los humedales. Aquí es importante porque reconoce al Minam como un promotor de la gestión, reconoce que esta gestión es multisectorial, descentralizada, participativa y considera que hay niveles de gobierno que participan en esta gestión con diferente tipo de responsabilidad. Asimismo, plantea también que hay dos ámbitos de gestión de humedales, uno que es dentro de áreas protegidas y un segundo ámbito que es fuera de ellas. Dentro de áreas protegidas es el CERNAM quien toma las decisiones. En coordinación dependiendo de los niveles o las categorías de áreas protegidas. Y se reconoce también aquí, en este punto, la participación de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En el punto 5.5 se habla mucho de los aspectos socioambientales y culturales de las personas que viven en los humedales y hay que tomar en cuenta en la gestión. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer gestión de humedales tiene que saber el nivel educativo de las personas que viven en la humedal y también el idioma que hablan. En el caso peruano tenemos población que habla lenguas nativas peruanas y viven en estos humedales, intervienen en los humedales y conservan los humedales. Otro punto importante aquí es la tenencia de la tierra y el otorgamiento de derechos. En el punto 6.5 se muestra un diagnóstico general de humedales y es interesante porque va identificando la problemática general de las humedales en el país. Esto lo agrupa en cuatro puntos para indicar algunas causas sobre esa problemática. También muestra un cuadro de fortalezas y debilidades. Ustedes pueden ver ahí claramente este cuadro. No voy a leer todo, pero es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué fortalezas había en este momento y qué debilidades existían? También muestra un gráfico importante de causas. Define el problema central, que es el incremento de la degradación de los ecosistemas de humedales en el Perú y muestra una serie de causas. Es importante también tomar en cuenta porque de allí salen después las acciones que vamos a tomar en la estrategia. En el punto número 7 se describe cómo está estructurada la estrategia. Muestra la organización de esta estrategia para que aquella persona que lee el documento sepa más o menos el orden, cómo está estructurada la estrategia nacional de humedales. En el punto número 8 establece algunos retos relacionados con la gestión de humedales y plantea ocho retos. Puede ser que exista otro reto más, pero aquí son retos generales. En el punto número 9, relaciona la estrategia con instrumentos relativos a la gestión de humedales tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, relaciona la estrategia con el Plan Estratégico Ramsar, con el Plan Nacional de Acción Ambiental. Lo relaciona con la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, con la Política Nacional Forestal y Fauna Silvestre, con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. A partir del punto número 10 en Romanos, la Estrategia Nacional muestra de manera muy clara hacia dónde vamos. Como primer punto, dice muy claramente cuál es el ámbito de la estrategia. Por lo tanto, presenta una definición para esta estrategia que ha sido adaptada de la definición de la Convención de Ramsar. La definición nuestra que ha sido concordada a lo largo del proceso de desarrollo de la estrategia dice lo siguiente. Se define como humedales a las extensiones o superficies cubiertas o saturadas de agua bajo un régimen hídrico, natural o artificial, permanente o temporal, dulce, salobre o salado y que albergan comunidades biológicas características que proveen servicios ecosistémicos. Da también una lista de tipos de humedales tanto para la costa, así reserva de manera muy sencilla para que lo entienda el gestor de humedales, ya sea a nivel nacional, regional o local. Luego presenta unos principios. ¿Cuáles son los principios que orientan la Estrategia Nacional? Por ejemplo, la interculturalidad, la inclusión y los niveles de responsabilidades. Nos muestra una visión y la visión indica lo siguiente. ¿Qué esperamos nosotros al año 2021? Dice que al 2021 se ha reducido la degradación de los ecosistemas de humedales y se ha producido una recuperación significativa de los humedales afectados, producto de la implementación de una gestión participativa mediante mecanismos efectivos y sostenibles, fortaleciendo la conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas en el desarrollo del país, en estrecha interacción con las poblaciones locales involucradas, el sector privado y otros actores. Planteo un objetivo general, que es promover la conservación y el uso sostenible de los humedales a través de la prevención, importante esto, reducción y mitigación de la degradación de estos ecosistemas. Este objetivo general también tiene cinco objetivos específicos. La Estrategia Nacional avanza hasta el planteamiento de cuatro ejes estratégicos, que vamos ahora a mostrarlos conjuntamente con sus acciones. En primer lugar, tenemos un eje estratégico número uno, que está relacionado a la reducción de la vulnerabilidad de estos importantes ecosistemas. Este eje estratégico tiene alineamientos, y el alineamiento estratégico número uno nos lleva hacia acciones relacionadas a elaborar, por ejemplo, un inventario nacional de humedales, a hacer y elaborar estudios de línea base, físico, biológico, de los humedales importantes y priorizados del país, y también los amenazados, que serían unos humedales priorizados para el caso de la Estrategia Nacional de Humedales. Hay una acción tres, por ejemplo, aquí, que abre la posibilidad de los estudios específicos. Dentro de cada humedal uno puede hacer un estudio específico referido a degradación, calidad de agua, impactos del hombre, cambio climático, etc. Y, finalmente, apoyar estudios de entidades relacionadas a la gestión de humedales. Pueden ser estudios que realiza la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de la Producción, el CERFOR, los gobiernos regionales, etc. En el alineamiento estratégico número dos, lo que se quiere promover son mecanismos en favor de la disminución de las presiones humanas y reducción de la vulnerabilidad de estos ecosistemas a través del mejoramiento de capacidades y acciones preventivas. Aquí, por ejemplo, es importante la promoción de acciones de protección de los sitios Ramsa, la propuesta de visibilizar los sitios Ramsa, por ejemplo, en la cartografía nacional, tan igual como en las áreas naturales protegidas, y tener acciones y coordinaciones con entidades competentes para mitigar la degradación de estos ecosistemas, también fortalecer mecanismos de participación y de coordinación y trabajos conjuntos con centros productivos y de servicios que son los causantes de muchas presiones sobre los humedales. Asimismo, la posibilidad de implementar y diseñar un sistema de monitoreo de humedales priorizando, digamos, los sitios Ramsa y otros humedales principales. En el alineamiento, en el eje estratégico número dos, se refiere al fortalecimiento del marco normativo y de capacidad de gestión. En este eje estratégico tenemos también lineamientos estratégicos. El alineamiento de esta vez con número uno es revisar y actualizar e implementar el marco normativo de gestión de humedales. Y aquí tenemos una acción número uno en que se recomienda que hay que actualizar la normativa actual nacional enfatizando en la integración e interacción. en la gestión de humedales y buscar complementariedad con respecto a otras normas principalmente con las normas de aprovechamiento sostenible. Asimismo, desarrollar normas para la prevención y protección y conservación de humedales y también fortalecer el marco normativo del Ministerio del Ambiente como ente promotor de la gestión a nivel nacional. También hay que considerar un fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales en el aspecto normativo. En este mismo eje estratégico número dos tenemos un alineamiento estratégico número dos en la cual se recomienda la revisión y armonización de instrumentos y herramientas de la gestión de humedales con todos los actores que participan en la gestión. Esto es importante, hay que armonizar el marco normativo y los instrumentos tanto para los humedales en general como los humedales priorizados incluyendo los sitios Ramsar. En el elemento estratégico número tres la estrategia nos invita a fortalecer la capacitación de los actores en general y esto incluye actividades de fortalecimiento de capacidades especializadas en gestión de humedales para el sector estatal y diseñar e implementar un proceso de difusión sobre el valor de los humedales a nivel nacional, regional y local. Entramos ahora al eje estratégico número tres que habla del fortalecimiento de la gestión participativa. Aquí nos invita a trabajar de manera concordada y armonizada a todos los actores. En el lineamiento estratégico número uno de este eje indica modernizar los sistemas y herramientas de articulación y comunicación buscando la interrelación de los tres niveles de gobierno el nacional, el regional y local y también con los niveles sectoriales la sociedad civil y otros actores. Por ejemplo en la acción número uno es muy preciso al indicar que es importante fortalecer al Comité Nacional de Humedales como ente multisectorial nacional. Luego fortalecer también al Ministerio del Ambiente y desarrollar después instrumentos y mecanismos de gestión de humedales reconociendo la participación de las personas que viven en los humedales. Hay que también diseñar, implementar, fortalecer la formación y capacitación de actores locales en la gestión y en el manejo de humedales. Finalmente una acción número cinco que indica que hay que incorporar en la educación peruana el tema de humedales y la gestión de humedales y su relación con las poblaciones locales y la importancia de estos ecosistemas. En el mismo eje número tres tenemos el movimiento de estadístico número dos en donde nos invita a fortalecer una gestión participativa en los humedales del Perú. En los humedales del país tenemos poblaciones que viven dentro o al lado de ella y tienen acciones de conservación, de protección y también intervención. Y para que esto funcione bien se tiene que promover una gestión social participativa que quiere decir que la sociedad que vive en estos humedales participe de manera real. Entonces, las acciones que se indican aquí por ejemplo indican que el Estado debe fortalecer el involucramiento efectivo de estos pueblos, indígenas o no, pero actores locales en general. También es importante tener algunos lineamientos para hacer algunos planes de gestión en estos ecosistemas. Después desarrollar iniciativas, planes y acciones articuladas con los pueblos indígenas y actores locales. Y promover una relación permanente del Estado con estas poblaciones, que el poblador local sienta que el Estado está a su lado para poder gestionar los humedales con el fin de que se pueda gestionar adecuadamente estos importantes ecosistemas. Este eje estratégico tiene un lineamiento estratégico 3 donde habla un poco de la seguridad jurídica y la formalización del acceso a los recursos naturales que los usuarios utilizan en estos ecosistemas. Es importante que haya una armonización de las normas y de la gestión tanto a nivel integral del ecosistema como de los recursos naturales que usan las poblaciones locales. Por lo tanto, aquí es importante promover los acuerdos de gestión y manejo de los recursos naturales entre los actores locales y apoyar a estas poblaciones en la organización para la gestión y el diseño y aprobación e implementación de planes de manejo de estos recursos que existen en estos ecosistemas. Finalmente, hay un lineamiento estratégico 4 en este eje estratégico número 3 que habla de la investigación. Es importante tener mayor conocimiento de lo que pasa en los humedales y aquí se nos invita a promover una red nacional de investigación y gestión de humedales, incentivar y promover proyectos de investigación con fondos concursables, por ejemplo, y promover también la investigación en tecnologías limpias y amigables que no afecten los humedales, difundir, socializar y consolidar la conciencia sobre los beneficios que dan los humedales a la población local y a todo el país en general y en lo posible diseñar un programa de sistematización, acceso y difusión de la información. Es importante que la información de los humedales sea llevada a un programa, a programas sistematizados y de fácil acceso para toda la población. Entramos finalmente al último eje estratégico que es el número 4 que se relaciona mucho a la promoción del conocimiento y técnicas tradicionales de los pueblos indígenas y otros actores locales. Aquí tenemos dos lineamientos estratégicos finales. En el primer lineamiento estratégico queremos desarrollar estrategias de reconocimiento y fortalecimiento de protección de estas culturas y la dinámica productiva de estos pueblos. Aquí se debe trabajar con el Ministerio de Cultura y otros sectores para revalorar las técnicas y los conocimientos tradicionales de los puebladores indígenas que viven en estos ecosistemas. Luego, desarrollar e implementar mecanismos de promoción y uso de conocimientos tradicionales, así como de las técnicas que ellos utilizan. Hay que promover también la investigación y generación y utilización de tecnologías limpias y amigables. Promover acciones que conlleven a la protección de estos conocimientos de los pueblos y esto tiene que ser llevado a cabo por entes competentes que se relacionan con el uso sostenible de las humedades. En el lineamiento de Estadístico número 2 se desea promover y desarrollar actividades de recuperación y valoración de estos conocimientos tradicionales en los procesos de gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que están en los humedales. Tenemos aquí tres acciones que en general todos promueven los conocimientos tradicionales y en la acción número 3 finalmente se habla de desarrollar e implementar programas de socialización difusión y educación con enfoque intercultural porque muchos de estos conocimientos no están en lengua castellana están en lenguas nativas por lo tanto aquí el enfoque de la difusión tiene que ser con un enfoque intercultural y bilingüe reconociendo el valor histórico social y cultural y ambiental de las acciones que han realizado estos pueblos indígenas esto es importante para revalorar estos conocimientos y que sirvan para una gestión adecuada de los ecosistemas del país y esto va a ser muy importante para trabajar de manera complementaria con ellos y lograr lo que todos deseamos una gestión sostenible de los humedales a lo largo de todo el territorio del Perú como ustedes pueden ver esto es la estrategia nacional de humedales un documento importante para poder realizar muchas actividades y acciones a lo largo del país para lograr la gestión de humedales a nivel nacional de manera adecuada queremos invitar a todos a reconocer que estos importantes ecosistemas deben ser gestionados adecuadamente reconocer a la vez que a lo largo de la historia el Perú ha conservado muchos ecosistemas de humedales y tenemos la responsabilidad de seguir conservándolos muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente oportunidad